La Sociedad Astronómica Uránica y el Observatorio MacDonald en la Universidad de Texas, en Austin, presenta Universo Universo 2 de Octubre ¿Qué ocurre cuando una inmensa estrella gigante roja, en las últimas etapas de su vida, colisiona con una compañera estelar despedazada? Presentamos ante ustedes a la asombrosa Jarra Cósmica. Recientemente, los astrónomos lograron capturar esta inusual y enigmática formación, utilizando el potente telescopio Sur Géminis, operado por el Laboratorio Nacional de Investigación de Astronomía Óptica Infrarroja. La imagen muestra una nebulosa de reflexión, apodada Nebulosa Toby-Jock, debido a que se parece a una antigua jarra inglesa de estilo clásico. Esta deslumbrante nebulosa, conocida formalmente como IC-2220, se encuentra aproximadamente a una distancia de 1200 años luz de la Tierra, en la dirección de la constelación de Carina. En su interior, resguarda una nube de gas y polvo en forma de bucle doble o bipolar, siendo iluminada por una estrella gigante roja de nombre HR 3126, ubicada en su núcleo. Los expertos astrónomos sostienen que esta estructura es exclusiva de las estrellas gigantes rojas que se encuentran en la etapa avanzada de su vida, al borde de convertirse en nebulosas planetarias. A medida que la estrella gigante HR 3126 comenzó a expandirse, su atmósfera se infló, dando como resultado la expulsión de sus capas externas. El material arrojado conformó esta peculiar estructura en forma de bucle cercana a la estrella, reflejando la luz proveniente de la estrella central. Detalles revelados por el estudio minucioso de la nebulosa en el espectro infrarrojo condujeron a la identificación del compuesto químico responsable de este fenómeno, dióxido de silicio. Los científicos suponen que la formación de esta nebulosa surge del impacto entre una gigante roja y una estrella compañera en un sistema binario. Yo soy Andrés Eloy Martínez Rojas. La Sociedad Astronómica Oránica y el Observatorio MacDonald en la Universidad de Texas, en Austin, presentaron Universo 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 Gracias por ver el video.